Cerca de 25 mil visitantes y 5 mil millones de pesos en ventas dejó la segunda edición de Agro San Gil, la feria agroempresarial más importante de la provincia guanentina, organizada por la Alcaldía Municipal con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Esto nos permite fortalecernos nosotros como región, darnos a conocer tanto como destino turístico, tanto como destino de producción, nos ayuda a crear lazos que próximamente se van a ver consolidados. Además de ferias empresariales, mercado campesino y festivales, Agro San Gil contó con una agenda académica y de negocios de alto valor gracias al seminario Café 2022 y la rueda de relacionamiento Compra Rural Santander, liderados por la Cámara de Comercio de Bucaramanga.